¿Cómo se genera metáforas? Una mente clara, una mente brillante, una mente turbia, una mente cristalina, una mente sin calma, una mente tranquila, espacio abierto, espacio sin forma, cielo abierto. Son metáforas al fin y al cabo, ¿no? También lo vamos a aplicar a la forma en que percibimos nuestra propia percepción, nuestra propia consciencia, ¿no? Eso me parece apasionante. Entonces yo creo que nuestra evolución yo creo que dependerá en gran medida de la capacidad de crear metáforas también, ¿no? En parte. De nuestra propia creatividad. En Malfunes, ¿qué tanto se ocupan las metáforas? Se ocupan bastante. O sea, yo las utilizo, claro. Cuando, por ejemplo, guío una práctica o una meditación, yo como guía, como persona que está, digamos, poniendo la voz, la palabra, ahora, pues utilizo estas metáforas. Y al fin y al cabo, si te das cuenta, es como, no sé, también a veces lo equipar un poco a... Es como contar una historia, ¿no? O sea, cuando diriges una meditación, esto no sé si lo ha pensado alguien o no, no lo sé, no lo sé. Que puede parecer a lo mejor un poco mecánico a veces, ¿no? Un poco automático el dirigir una meditación de 20 minutos, 10 minutos, lo que sea. Pero a mí me gusta darle ese toque de... como si estuvieras contando una historia, ¿no? Porque eso también creo que es algo creativo, o creo que puede ser algo creativo, el dirigir una práctica, una meditación. Y creo que eso también nos conecta con... pues con tiempos ancestrales, ¿no? En que... De los contadores de historias alrededor del fuego, ¿eh? Nuestras tribus primigenias, de nómadas, que se reunían en torno al fuego y contaban historias de cazadores o de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que los relatos también son muy importantes. La forma de relatar, la forma de expresar, la forma de comunicar, aunque sea en una meditación, ¿sabes? Quizá con más motivo ahí, ¿no? Porque en una práctica meditativa las personas pues pueden estar muy receptivas, ¿no? A lo que puedas transmitir y a las imágenes que se puedan hacer de lo que estás diciendo. Entonces, creo que es un proceso muy interesante, muy interesante, creo. Entonces, sí, metáforas, sí, muchas, muchas metáforas. Hay metáforas. Yo siento que las metáforas finalmente lo que hacen es clarificar justamente una idea. Es posible. Te permiten expandir justamente en eso, en lugar de tener una descripción terriblemente compleja, porque una metáfora te lleva a una experiencia. Seguro, claro. Entonces, una experiencia pues es de un nivel más hipercomplejo que cualquier definición, ¿no? , mira. Mira.